¿Siguen los superhéroes y las princesas marcando la tendencia de la moda en disfraces a la hora de lucir un divertido atuendo en Halloween? ¿Niños y adultos prefieren verse poderosos y apuestos a la hora de caracterizar a su personaje favorito o siguen siendo las princesas para las niñas y mujeres las escogidas para ponerse un bonito vestido y repartir dulces y sonrisas? Sin embargo, aún hay a quienes les gusta que el día se pueda marcar con algo tenebroso, pero no le ganan las buenas ideas y las ganas de divertirse cuando de salir en familia y con amigos se trata. Salgan a las calles esta noche, luzcan sus mejores disfraces, saquen a sus mascotas con sus trajes, repartan y reciban dulces y compartan en familia y en sitios de confianza con quienes les garanticen un divertido momento.